En internet encontré este video, que me parece muy ilustrativo, muy instructivo poderlo comentar. Dice lo siguiente, yo hice una carga fantasma de 50 ohms con algunas resistencias en paralelo. Y este colega lo que hace, bueno aquí está la carga fantasma con 50 ohms, dummy load, y en la mide efectivamente tiene prácticamente 50 ohms. Dice que hizo un llamado CQ con esta dummy load, no con una antena sino con esta. Vamos a revisarlo. Entonces él tiene acá la dummy load, tiene un coaxial, y lo está haciendo pasar por este amperímetro. Para las corrientes por fuera, de modo común. Y esto está entrando aquí al HF, porque dice que va a hacer un llamado en 20 metros, con modo telegrafía Charlie Whiskey. Vamos a ver. El cable dice, bueno, él conectó aquí un cable, en paralelo, y dice que tiene algunos metros de largo y que está tirado en el suelo. Muy bien. Y lo que él logra con esto finalmente es, aquí, increíble, dice que obtuvo respuesta de un reverse beacon, y que copió su llamada. Esto a mí me parece bastante creíble, y lo voy a tomar como tal. Entonces lo que hice yo aquí fue lo siguiente. Tomé esa idea en Managal, y puse acá una carga fantasma. Entonces tengo aquí un segmento que mide a 10 centímetros, un cuadrado de 10 centímetros, y arriba puse una resistencia de 50 ohms. Aquí está. 50 ohms. Y yo no puse ningún cable adicional, ninguna varilla. La alimentación está acá. Entonces vamos a ver qué obtenemos. Por ejemplo, a 3 metros de altura, y vamos a correr esto. El resultado es lo siguiente. Un arroe no es de 50 ohms, y una ganancia bastante negativa, muy baja, digamos, de menos 72 dbi. Bueno, menos 72 dbi equivale a perder el 99.90 y tanto por ciento de la potencia que se está transmitiendo. Pero lo interesante es que no llega a 50 ohms, sino que ahí efectivamente hay una radiación. Y aquí podemos ver lo que está mostrando Managal, que hay unos planos, y por lo tanto hay alguna radiación. ¿Qué pasa si subimos, por ejemplo, a 15 metros? Ocurre que la pérdida es inferior, y la rueda aumenta. Y eso ya tiene un poco más de forma. ¿Qué pasa si seguimos subiendo en frecuencia? Por ejemplo, en VHF. Y ya la pérdida no es tanta. Menos 20. Y la rueda es claro que está disparada. Y en UHF, esto ya en UHF parece una antena. La ROE está muy alta, pero hay una cierta ganancia. Y en frecuencias muy altas, hay ganancias positivas y ROE. Entonces, algo está pasando aquí. Y yo quiero dejar planteada la pregunta. ¿Cómo es posible que esto, que mide 10 centímetros por 10 centímetros, por 10 centímetros, por 10 centímetros, es un alambre, y acá tenemos una resistencia de 50 ohms, es una carga fantasma, ¿cómo es posible que esto trabaje como una antena, entre comillas? Pregunta abierta en los comentarios, a ver si logramos dilucidar el misterio. Saludos.